Aquí estamos en Valladolid con el vicepresidente y con Soraya Rodríguez, nuestra eurodiputada también. Sabe que Valladolid es la ciudad mejor representada del Parlamento Europeo, porque somos dos, por favor habitante. Estamos para hacer una sesión con los jóvenes de Valladolid y de escucha, de hablar de la Conferencia de Futuro Europa. Vamos a explicarles lo que Europa ha logrado en esta pandemia. Europa ha sido la que ha comprado las vacunas, que nos han sacado de la crisis. Ha sido la que ha puesto las medidas económicas, incluyendo financiación de los ERTE y la financiación del Plan de Recuperación. Y Europa también ha estado detrás de la apertura de fronteras que se ha permitido por el certificado electrónico de que hablará Soraya. En definitiva, vamos a contarles todo lo que Europa ha conseguido, lo útil que ha sido durante la pandemia, pero también vamos a contarles lo que nos falta por hacer y a escuchar sus ideas sobre cómo Europa debe avanzar para poder seguir resolviendo los problemas de los ciudadanos, que es el final para lo que tenemos que servir. Y ese es un poco el objetivo de esta sesión. Desde Europa hemos puesto en marcha esta Conferencia para el Futuro Europa. El objetivo de la conferencia es replantearse los grandes problemas que tiene Europa y replantearse soluciones escuchando a los ciudadanos y planteándolos como un ejercicio de escuchar y de hablar con los ciudadanos y con los jóvenes en este caso. Bueno, la verdad es que es un honor estar hoy con estos dos valles soletanos ilustres y buenos amigos para hablar del presente y del futuro de Europa y sobre todo de la importancia que tiene para la vida diaria de todos los ciudadanos de nuestra comunidad y de nuestro país. Europa es quien garantiza en realidad nuestro sistema de libertades. Lo estamos viendo estos días, estamos viendo lo que ha ocurrido en Polonia, en Hungría y también el posicionamiento de la Unión Europea sobre la importancia de la independencia, de los poderes y del Estado de Derecho. Eso es lo que garantiza que algunas cosas no sucedan en nuestro país. Si Europa no existiese, pues probablemente hoy en España estaríamos en otra situación. También Europa ha garantizado nuestro acceso a las vacunas, nuestra ciudadanía, nuestra ciudadanía global y para quienes defendemos el ideario liberal, Europa es sobre todo una garantía. Una garantía de que estas cosas que la gente da por entendidas, y yo siempre digo que no hay que darlas por entendidas porque la libertad y los derechos y el Estado de Derecho y la democracia no es como el aire que respiramos, no está ahí cada día. Es una cosa que se puede perder, lo hemos visto, lo hemos visto en Europa, hemos visto lo que ha ocurrido en el Brexit, hemos visto lo que ha ocurrido en otras partes del mundo y los jóvenes tienen que entender que su futuro, su futuro depende fundamentalmente de la pervivencia de una Europa unida y de una Europa que garantice los derechos y las libertades de los ciudadanos. Yo creo que tenemos hoy a los mejores representantes y tengo que decirlo, tenemos el mejor grupo parlamentario en Europa de todos los partidos españoles. Hay poca gente que tenga una actividad parlamentaria en Europa como tienen Luis, como tiene Soraya, en defensa de las libertades, en defensa del interés de los ciudadanos. Y hay poca gente que sea consciente de la importancia que tiene la tarea que hacen nuestros parlamentarios en Europa. Si nuestros parlamentarios no hubieran estado en Europa, muy probablemente ni los fondos europeos, ni los derechos, ni muchas de las cosas que se han debatido serían como son. Y que nosotros podamos gozar de nuestras libertades, que hayamos podido vacunar a toda nuestra ciudadanía, tiene mucho más mérito de Europa que de nosotros mismos. Yo creo que la pandemia es un buen momento para reflexionar sobre cuál es nuestro modelo de convivencia, cuál es el futuro que espera nuestra civilización, nuestra manera de entender la vida. Y creo que los jóvenes tienen mucho que aprender de lo que hoy va a decir Luis y Soraya sobre la importancia de Europa en todo esto. Si tenéis alguna cuestión. Sí, yo lo quería preguntar si precisamente, sobre el tema europeo, viendo cómo se están desarrollando los acontecimientos en Polonia, en Hungría, en Italia, este pasado fin de semana, ¿qué postura que se puede hacer desde la Unión Europea y si está perviviendo ese mensaje que comentaba dentro de los jóvenes, visto los acontecimientos ya en esos países, y no sé si temen un posible salto a España? Bueno, yo creo que el triunfo del populismo en algunas partes de Europa nos tiene que hacer reflexionar y yo lo que le he dicho antes, se lo he dicho porque lo pienso de verdad, yo creo que la gente tiene que ser consciente de que los derechos y libertades no forman parte del ecosistema, es una cosa que hay que cuidar, una cosa que hay que cultivar y que para eso tenemos que defenderlos cada día y que para eso tenemos que contar con el respaldo que nos proporciona Europa. No tenemos temor a lo que pueda suceder, de hecho, y yo siempre lo digo, es una cosa que me gusta decir, cuando algunos nos llaman la derechita cobarde, yo siempre digo que los que apelan a los miedos son los cobardes. Si hay una derechita cobarde en Europa es el populismo, porque es la que apela a los miedos de los ciudadanos, la que apela al miedo a la inmigración, el miedo al diferente, el miedo al que será. Nosotros somos los ciudadanos valientes, somos quienes apuestan por la valentía y lo que tenemos que transmitir a los jóvenes en esta comunidad y en nuestro país es que si hay un signo de valor es defender las libertades y defender los derechos. Estos son los ciudadanos valientes. Los otros, los que apelan al miedo, son los cobardes. Y yo creo que hoy de lo que tenemos que hablar es de eso, de la necesidad, de la valentía. Y si hay un valor que tiene la juventud es ese, es el de la valentía, el de atraverse a defender las causas que son importantes y si hay una causa importante en política es la causa de la libertad. ¿De todos modos? Sí, si te puedo añadir una cosa y también Soraya te voy a añadir una cosa. El grupo liberal es el que más ha estado defendiendo, haciendo esta defensa del Estado de Derecho en Europa y una de las cosas que hemos introducido, que es un mecanismo de defensa del Estado de Derecho, que supone que no debemos dar ni un euro a los países que no están dispuestos a respetar las libertades y los derechos fundamentales de sus propios ciudadanos. La semana que viene tenemos un debate en el que estará el primer ministro polaco y en el que le diremos, y yo le diré porque pienso intervenir en ese debate, que no puede recibir ni un euro del dinero europeo si sigue por esta deriva y vamos a exigir que el fondo de recuperación polaco no se apruebe porque no puede ser que estemos a recibir dinero pero no a respetar los derechos ciudadanos. Las dos cosas van juntas. No, precisamente iba a decir eso que efectivamente a la pregunta de qué hacer con lo que acaba de hacer Polonia y con otros intentos de ruptura del Estado de Derecho comunitario es precisamente esta respuesta. Desde Renew Europe planteamos la condicionalidad al Estado de Derecho de los fondos comunitarios. Fondos de cohesión, fondos estructurales y ahora los fondos de recuperación. ¿Por qué esa condicionalidad? Porque Europa no es un espacio económico. No somos solo un espacio económico. Somos un espacio político. Y cuando los Estados entran en la Unión Europea se examinan distintos capítulos. Y uno de los capítulos más importantes es el capítulo del acervo comunitario que incluye el Estado de Derecho. Un Estado que entra en la Unión Europea tiene que tener una constitución democrática y tiene que respetar precisamente los principios fundamentales del Estado de Derecho de la Unión Europea. Si ese acervo comunitario no se cumple, no puedes efectivamente jugar en el resto de las partidas de la Unión Europea. Porque somos un espacio político por excelencia que compartimos también un espacio económico muy importante. Y solamente en relación también a lo que decía Paco de la necesidad de que los jóvenes sepan que por qué tenemos que ser europeístas activistas es porque tenemos que ser activistas de las democracias liberales. Porque por primera vez en 20 años, yo soy ahora la reportor del Parlamento del Informe de Derechos Anual, de Derechos Humanos y Libertades, Por primera vez en 20 años, en todo el mundo, hay más regímenes autocráticos, dictatoriales y populistas que democracias liberales. Somos y representamos la Unión Europea aquello que sistemas políticos que se identifican con una ideología como China quiere destruir, aquello que más odian el terrorismo yihadista radical como los talibanes. Por lo tanto, no podemos simplemente justificar, defender lo que somos. Tenemos que pasar al plano activista y luchar por lo que somos. Porque si no, como muy bien decía Paco, esto no está garantizado. Y ese es un mensaje muy importante también de la conferencia sobre el futuro de Europa. Mejorar para prosperar, para continuar, pero también hacer una llamada de atención que tenemos que ser claramente activistas de lo que somos. Activistas europeístas, que es lo mismo que ser activistas de las democracias liberales. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.